Papá, estoy mirando que tenemos un montón de comentarios que vamos a sufrir hoy un poquito Que nos piden, reto, 24 horas comiendo chocolate Yo no puedo, mamá ¿Tú no puedes? Mi dieta me lo prohíbe Mi dieta se me lo prohíbe, pero yo, por mi familia virtual, voy a hacerle esfuerzo Yo también A ver, hay que decir que es un reto que no es nada saludable, pero bueno No, no, en casa, todo el día chocolate No, pero bueno, un día es un día Pero ya lo hacemos nosotros, papá, ya no hacemos el esfuerzo Vamos a decírselo a Leo y Alma que sobre todo Alma se va a poner súper contenta Vamos a decírselo, que ellos no saben aún nada Vamos, vamos Alma, Leo Os tenemos que dar una noticia ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabéis qué? Tenemos un nuevo reto A ver, ¿qué pensáis que es? The new challenge The chocolate ¿De chocolate? Ah, mira la otra Esto ya he escuchado algo O es que tienes el oído muy fino, eh, Alma Pues sí, vamos a hacer 24 horas comiendo chocolate No, 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 no los veo muy contentos yo Ah, ahora sí, eh, que os lo habéis dado cuenta Oye, pero para todo eso hace falta Lo primero que hay que hacer es ir a comprar Mucho chocolate, ¿no, Leo? Mucho chocolate Sí Para todo el día ¿Montón? Sí ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Chocolate! ¡Chocolate! No, mamá, ¿qué? ¿Entonces qué? ¿Conseguiremos este reto o no? 24 horas comiendo chocolate ¿Cuál es fácil? Divertido es Lo que pasa es que no sé yo Cómo lo vamos a hacer Para hacer un menú Que sea más o menos Comida Bueno, desayuno Comida, cena Es complicado, eh No es tan... Mira, mira, Leo, mira ¿Qué cantas, Leo? ¡Choco, choco! Creo Creo que llegamos al pasillo, eh, Alma Sí, yo creo que sí Mira, venid por aquí, chicos Donuts de chocolate Eso no falla, eh Claro ¿Te gustan a ti, Leo? ¿Qué? Sí ¿Sí? ¿Sí, Donuts? Donuts de chocolate Empezamos Empezamos con el choco Venga, vamos al pasillo, Leo Ven, ya verás, corre ¿Dónde está papá? Mira, mamá, sígueme, sígueme Yo no lo he visto Está lleno, mamá No lo he visto que grande que es A ver, hay una más pequeñita Hay una más pequeñita, pero... Yo creo que para el reto que tenemos que hacer Necesitamos grande Ande o no ande Venga, vamos Mira, mamá Pero vamos a tener que ir mucho al gimnasio Vamos a tener que ir demasiado Mira que hemos encontrado Mira, espera, de una en una A ver, Leo Eso que es Hola Dorayakis Wow Yo he encontrado esto para desayunar Mira Madre mía Y alma Mira que alma que ha encontrado Qué raro, eh Chocolate a la taza Madre mía Venga, más cosas Madre mía Nos falta bebida Bebida Sí, ya imagino que bebida puede haber de chocolate Mamá, mamá Pero qué es que estás mirando Es que me asusta Culán de chocolate Me vas a hacer tener que ir al gimnasio todos los días Mamá, mañana y noche y tarde Lo que pasa es que esto se come con helado de vainilla Pero como hacemos reto de chocolate Pues helado de chocolate Ay, para arrasar, ¿no? Venga Cojo cuatro Uno para cada uno Qué miedo me da Coge No te voy a decir que no es este reto Qué mal lo voy a pasar Ya lo dije De chocolate cuando queráis Pero me está dando miedo y todo Porque veo aquí Veo aquí Hay mucho Hay mucho Y luego se me Mira Qué peligro Mamá Yo creo que nos hemos pasado dos pueblos comprando Yo creo que le doy alma No se imaginan todo lo que hay Ellos han empezado a echar al carro Leo Leo Leo, alma Vení Vení, vení Guau Mirad, chico Mirad qué locura Nos hemos vuelto locos comprando, eh Os habéis vuelto todos Porque todos habéis echado al carro, eh Hay que decir Que nos hemos gastado 95 euros en chocolate Una locura De locos Bueno, y... Bueno, y de todo Como podéis ver Yo creo que vamos a empezar desayunando esto ¿Os parece? ¿Desayunamos esto? Cada uno se hace el suyo ¿Vale? Es como una magdalena Bueno, ahora lo vemos Ahora lo vemos Venga, cada uno se hace el suyo A ver a quién le sale mal Lleva chocolate, por supuesto ¿Le saldrá bien mal esto? Bueno, saldrá bien a todos Bueno, hay que mirar las instrucciones Cómo se hace, ¿vale? Chicos Venga Vamos a abrirlo Venga, vamos A ver Vamos a ver si esto nos sale Porque no pone la cantidad de leche Bueno, pone una taza de leche Vamos a poner una taza Ya, pero claro Entre esta taza y esta taza Hay bastante diferencia Hay que echarlo Venga, ahora echar el polvo dentro Todo entero Si que se caiga nada afuera, eh Todo, todo dentro, vamos Cuidado, eh Todo, todo Muy bien, Alma Me vas echando A ver, el Leo A ver, Leo Muy bien Uy, que de azúcar Claro Lleva de todo A ver, le ayudo, Alma Bueno, cómo habrá quedado esto A ver Teóricamente esto ya está Pero, no sé Yo tengo una pinta así Un poco rara, eh Sí, no sé Huele como a biscocho Pero... Vamos a meter el siguiente Bueno, bueno A ver No he sido esto de papá No hemos leído bien, me parece No Hemos echado más azúcar Bueno, más leche De lo que teníamos que echar Y creo yo que no me ha quedado Ha quedado como un chocolate A la taza Muy bien, te ha salido genial Bueno, vamos a probar esta guarrada Bueno, pues esta guarrada Me parece que la han ganado ellos Y nosotros no La habéis hecho mejor que nosotros Ahora hoy tenemos que hacer algo, eh Hay que caminar, tío, eh Hay que ir a por allá Hay que caminar, tío ¿Iremos al parque? Sí Sí Hay que quemar esto, ¿eh? Venga, pues venga Ahora vamos al parque Bueno, ¿dónde vamos, Leo? ¿Dónde vamos? Al parque Vamos al parque, ¿no? Porque tanto chocolate Lo que hay que hacer es ejercicio, ¿verdad? Sí A ver, la alma, ¿qué dice la alma? Alma, ¿qué dices, cariño? ¿Vamos al parque o no? ¿Sí? ¿Sí, verdad? ¿Me vais a dejar jugar con vosotros en el parque o no? ¿Sí? Papi, me tengo que ayudar a excavarlo ¿Yo te tengo que ayudar a excavarlo? Sí Vale, pues venga, yo te ayudo a excavar, cariño A ver, papá ¿Aquí quién había ido a jugar al parque? ¿Tú o los niños? Aquí, hijo ¿Eh? ¿Quién había ido a jugar al parque, eh? Sí Sí, sí, sí Muy bien Aquí el músico Ya voy, cariño Aquí Leo Y aquí Almita ¿Te tengo que ayudar, cariño? ¿Sí? A ver Vale, ahora te ayudo, cariño ¡Hola, Leo! ¿Qué? A ver si va a encontrar ahí agua 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 Bueno, ¿qué hacéis? Pues estamos intentando hacer un castillo A ver si nos sale, venga ¡Uy, uy, uy, uy! Me parece a mí ¿Saldrá ese castillo o qué? Me parece a mí que saldrá un poco chungo A ver, Alma ¿Saldrá el chuchurrío? ¡Oh! No pasa nada No pasa nada Lo intentamos hacer otra vez, venga Mamá, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? A ver, voy a hacer la comida ¿Vale? En todo el país Uy, mamá, eso no es de chocolate No cumple con él Exactamente no, pero lo va a hacer ¿Eh? ¿Vale? No me digas No me digas Alma, cocinera Ayúdame ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer, Alma? Vamos a poner Hoy vamos a comer espaguetis Ah, no puede ser Venga, pon aquí espaguetis Espaguetis a la taza Con chocolate Madre mía Mira, Alma, mira la Alma Mira, Alma ya ha comido espaguetis Pero espérate Cuidado que no llevan chocolate A ver si vas a perder el resto, Alma Oh, oh Oh, oh No se la ha llegado a comer No se la ha llegado a comer Se ha arrepentido No se la riego, pero vamos A ver ¿Qué podríamos haber hecho, Alma? ¿Qué como, Aguña? Solo comes uno A ver Espera, mira ¿Qué? Porque esto yo lo veo que no... Espérate Ya verás Espera, que me queda un poco Da igual, da igual Me queda un poco Corta de espaguetis No te comas ni espaguetis Alma Vale Entonces, mira, Alma Deja los espaguetis Trasta, que eres una trastilla ¿Qué? Porque sí Porque eres una trastilla Te estás comiendo la comida A ver Venga Vamos a abrir esto, cariño Venga, ábrelo tú Venga Uy, que está muy duro No, no puedo No puede, de verdad Uy, ahora Venga Ya la he tirado por aquí ¿Huele bien? Sí, ¿verdad? Huele muy bien Vamos a ver ¿Quién no ha comido nunca Espaguetis al chocolate? Deja el nuevo ¿Quién no? ¿Qué, Alma? ¿Qué vas a comprobarlo? Venga, pruébalo ¿Bien? ¿Está bien? Vale Pues venga Procedemos Está frío Claro, bueno Lo calentamos todo A ver, duvete todo en el microondas Y ya Todo súper guay Espaguetis al chocolate Qué guay Mmm, qué rico Vamos a moverlo, papá Alma Peño ¿Te voy a moverme, no? Sí Venga, muévelo Ya no te manches La garganta Sin mancharte Entonces hoy tenemos Espaguetis de chocolate Espaguetis de chocolate Ajá Sí Oye, pues huele muy bien El chocolate Claro, sí, sí Ya te lo digo Huele súper bien ¿Verdad, Alma? Que huele muy bien A lo mejor hemos inventado Un plato, papá No creo que lo hayamos inventado Nosotros Pero bueno Ten fe Ten fe, mis Que salga la comida Venga, Leo A comer Madre mía ¡Wow! Qué rico esto, chicos Qué buena pinta, oye Pues ni tan mal, ¿no? Ahora voy a buscar El queso De chocolate Y el tenedor Y el tenedor Claro, mamá A ver Venga, Leo A la mesa Alma Que te he pillado Mira cómo le ha puesto la cara, mamá Ya lo estoy viendo Alma, espérate Que te traiga el cubierto, cariño Bueno, tiene que estar bueno Cuando está hasta allá ahí Zampando O tiene que estar bueno, mamá Alma Madre mía, mira la alma Oye, me parece que está triunfando La comida, ¿eh, papá? Sí, sí, a ver, mamá Que te vea Sí, está triunfando la comida ¡Eh! A ver, mamá ¿Cómo está el tarteo? A ver A ver, yo voy a coger Y voy a echarle esto Que son bolitas de chocolate Como si fuera el queso Venga, echarle queso a la alma También Que la alma también quiere queso, mamá Yo tengo como el queso Venga, póntelo A ver ¿Cómo queda ese queso? Mira Mira qué chulo Mira queso A ver, tú Cuidado que caen muchas, ¿eh? Despacito Despacito, Alma, a ver Te voy Te voy a avisar Venga, mueve el queso Queso chocolate ¿Tú quieres echarle también Queso chocolate? ¿No? Vale Bueno, bueno A ver cómo está eso, mamá A ver, mamá Uy, como Madre mía Qué pintaca, ¿eh? Qué rico Está bueno, ¿verdad, cariño? Madre mía ¿Cómo lo vamos a poner hoy De chocolate, eh? Mira, mira Bueno, bueno Bueno, bueno, mamá Después de esos pedazos Después de los espaguetis De chocolate Nos vamos a comer Este pedazo De culán De chocolate Que está calentito Con chocolate Y deshecho Y ¿Qué, Alma? Helado, ¿verdad? Helado Mira, mira Lo helado Muy bien, Alma Qué bien lo hace A ver, a ver Mira, Leo Cómo chupa la cuchara Está bueno, ¿eh? El Leo Lo está pasando fatal, ¿eh? Mira Mira Se quema A ver, papa El tuyo Parece que sí Mira, mira Está bueno Está bueno, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y el tuyo, Leo? 100% de chocolate, chicos ¡Hala, mira la alma! Con la mano Con la cuchara Se come con la cuchara, cariño Por el reto va de chocolate, mamá Yo por el reto Si no, yo estas cosas No, ¿verdad? Tú nunca, ¿verdad? Nunca Yo siempre gimnasio Comer chocolate Gimnasio, como veis Nunca, nunca Como veis en los shorts Siempre chocolate Nunca, o sea Siempre gimnasio Nunca chocolate No salió al revés El subconsciente Siempre gimnasio 100% Nunca El saqueo del gimnasio ¿A qué? Por fin hemos llegado a la cena Sí ¿Qué vamos a hacer? A ver Con nuestro cuerpo serrano Menudo día llevamos Soy de chocolate, ¿eh? Yo no me pensaba Que íbamos a decir eso Pizza Vamos a hacer una pizza ¿Verdad? Vamos a hacer una pizza ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a hacer una cocinera ¡Wow! Bueno, bueno A ver Tengo chocolate blanco Venga ¿Tu chocolate blanco? Bueno, aquí hay que meterle un montón de chocolate a esto Le ponemos el chocolate por encima Es como si fuera El Tomate ¿Cuándo haces la base de tomate? Tomate ¿Verdad? Tomate Estamos pringando, Alma ¡Los estamos pringando! Que te muerde, mamá Cuidado Sí que me muerde, sí Pero con cuidado, ¿eh? Sí, esto sería el queso, ¿no? Sí, esto sería el queso La mozzarella Con cuidado Ay, Alma, que sale muchísimo ¿Pero qué es? ¿Queso? No, mamá Echalo a tu mamá Es que mira cómo estoy ya de chocolate Ya viene el chef Mira, mira la otra Mira cómo pierde el tiempo Mira el papá Bueno, echamos lo que digamos la base de queso, ¿no, mamá? Eso sería el queso Sí, sí, sí Mira qué amos, ¿no? Qué chocolate virutilla Virutillas de chocolate Nosotros siempre originales ¿Pero me hacemos retos? ¿O lo hacemos o no lo hacemos? Necesito lavarme las manos, papá Madre Mamá, pero a ver Un momento A ver, mamá, a ver A ver, las manos, ¿esa? Yo me las acabo de lavar ¿Te has lava las manos, seguro? Sí Con el trapo, el trapo ¡Ah! ¡Ay, eh! ¡No, no, no! No me manches de chocolate, tío ¡Ah! 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 Mira qué te lo hizo, Alma Muy bien, Alma ¡Defiéndeme! ¡Madre mía! ¡Venga, dale, dale! ¡Dale, Emma! ¡No! ¡Dale, venga! ¡Ah! ¡Pero qué haces! ¡Madre mía! ¿Me has puesto de chocolate? No, como tú me has puesto a mí ¡Pero qué haces! ¡Que se le va toda la chapa de pintura, tío! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Qué ha pasado? Ha salido una bruja debajo de esa chapa de pintura, sale la bruja ¡Ah! ¡Vaya dos brujillas! ¡Mama, esto de chocolate! ¡Mira, mira el brazo! ¡El brazo de chocolate! ¡Todo el reloj y todo! ¡Por meterte con nosotras! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad, encima vestido aquí dándolo todo! ¡Venga! ¿Cómo va esto? A ver, mamá A ver, venga Alma, vamos a echarle esto Que son ¿Qué es el de este? Sí, son Emanems de chocolate Y vamos a echar como el que echa olivas o champiñones, ¿no mamá? Sí, como si fueran champiñones Venga Y esto pues le vamos a echar como si fueran tomatitos Cherry Como si fueran cherry A ver, es la media de cherry Tomatito cherry, mira, sí Tomatito cherry ¿Cómo se llaman estos? Los chocobons Los chocobons Ah, es chocobons Mira, oh, Alma ¡Qué bien! Ha quedado súper chula ¡Ay, Alma cocinera! Mira, mira, mira cómo va ella decorando, ¿eh? Muy bien, Alma Leo ¿Qué? Alma ¿Qué? Estoy pensando que le vamos a hacer una trampa al papá ¿Qué? ¿Os parece bien? ¿Qué trampa? Mira Tenemos Estas palomitas Entonces Estoy pensando Que vamos a poner ahí en un bote las palomitas A ver si el papá se equivoca No te vayas a comer ninguna tú, ¿eh? No os comáis ninguna, sobre todo Ya lo sé Yo solo he olido Vale Pues poned aquí en un cuenco Poner palomitas y a ver si el papá se equivoca Y come palomitas Y hacemos que pierda el reto ¿Sí? Sí Venga Yo pondré conguitos Yo también Mira todos aquí conguitos De todo De todo ¿Creéis que lo vamos a conseguir que pierda? Hola Hola papi Hola ¿Cómo va la cosa? Pues mira Estamos aquí montando para la cena Por teléfono digo voy O si no voy a estar aquí molestando con el teléfono ¿Por qué? Pues mira estamos aquí montando para la cena De pinta De pintar todo ¿no chicos? Sí ¿Qué pinta? ¿Qué pinta? ¿Cuántos chocolates chicos? Buah un montón Buah un montón Qué buena pinta todo papá Ya veo que os apañáis sin mí eh O sea Que os necesitáis aquí a la cámara Ya veo que aquí os apañáis solos eh Claro que tú que te piensas papá Venga vayos a buscar la cámara Que ahora voy a grabar que se os vea todo bien bien el plato Porque veo que sin mí os habéis apañado bien eh A ver Mira mira Que ahora lo podréis ver un poquito más desde arriba Hola cuánta cosa eh Mira que buena pinta todo ¿Qué pinta? Un montón de chocolates Todo hace una pinta muy buena León ¡Que salga la cena! ¡Ace no! Venga que vivimos en chocolatilandia Chicos madre mía ¡Wow! Madre mía que pizza Voy a buscar los platos Que nos hemos olvidado Esta es especial Esta llama si dices Quiero la pizza extra de chocolate Y te traen la extra de chocolate Yo empiezo con el ¿Paraguas también? Porque el reto es 24 horas comiendo chocolate chicos Estamos con el chocolate a tope Yo voy a empezar Venga por la pizza Venga vamos por ejemplo Venga ¿Qué más quiere pizza? Yo no ¿Tú no? Venga yo por la pizza Yo si yo voy a comer de todo Tú ya sabes que aquí el papa Por el reto eh ¿No por qué? Lo hago por el reto eh Chicos Claro De todo comer de todo Cariño El chocolate me encanta ¿Sabéis? El chocolate ¿Qué pasa? Nada Yo no puedo grabar ¿O qué? El chocolate chicos Nos encanta ¿Vale? Sí ¡Guau! ¡Vamos! Vamos a ver esa pizza Yo voy a probar esta pizza A ver Mmm 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 ¿Está buena o qué? Mmm Kit Kat Kit Kat tú Oye aquí estamos haciendo la publicidad Que te cagas ¿Ve? Aquí Jajaja Aquí joven mía Se da por marcas aquí metidas ¿Ve? Desde luego ya no puede ir Desde dulce ¿Eh? Papá No cuesta nada Esto Mira que solitaría yo Venga dame un Kit Kat Kit Kat Mmm Ah el Kinder bueno Qué bueno está Tampoco el Kinder bueno Es que el Kinder bueno Es bueno Luego Kinder mini Está buenísimo Lo que viene siendo los Chocobos Está buenísimo Mira papá Coja más cosas para ti No sé Es que aquí hay de todo Hay cosas muy buenas Es que tenéis tantas cosas aquí Mira Tienen aquí conguitos Tienen aquí Palomitas 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Ha perdido! ¿Qué pasa ahí? ¡Ha perdido! ¡Ha perdido! ¡Ha perdido! ¡Ha perdido papá! ¿Pero por qué? Mira a ver Están en el plato Están en el plato Eran para comérselas ¿No? ¡No! ¡No sé qué por hacer! ¿En serio? Mira que te está haciendo Alma ¿De qué son? De palomitas ¡No son de chocolate! ¡Claro! ¡Son de azúcar, papá! ¡Son de azúcar! ¡Azúcar! ¡Así sois! ¿Vais? ¿Vais pegar una emboscada con eso? ¿Nosotros? ¿No? ¿Verdad que no, Leo y Alma? ¡No! ¡Sí! ¡Tú! ¡Escima está distinto que has sido tú! ¡Claro! Como la última vez perdiste tú, ¿no? El reto que hicimos que perdiste tú Hoy me ha tocado a mí Me tengo que vengar A ver aquí ¡Holy mía! Aquí tienes que pringar ¿Verdad, Leo? ¿Con una palomita? ¿Tres palomitas? ¡Lluvia, lluvia! ¡Lluvia! Se viene pringue Se viene pringue ¿Verdad? Hay que ser ruido, ¿eh? Para hacer esas cosas ¡No! ¡No! ¡Que no! ¡Como palomita! ¡Que era verde! ¡Mira la arma que era ahí! ¡Vamos! ¡Que no! Quieres hacerle que coma palomitas ¡Que ya he perdido yo, chicos! ¡Ya está! Aquí hay un pringao ya ¡Que no, palomitas! ¡Seguimos! A ver qué pasa Porque no sé qué me van a castigar ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya la están liando! ¡Ah! 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 Bueno, ahora a ver ¿Qué tienen preparado estos? Porque los castigos no... Siempre son duros Son mojados y duros a la vez Tranquilo, tranquilo Solo será un poquito de agüita Ya estoy preocupado Agüita, agüita no es Venga, tú ve estirando para la ducha Así eso, ¿vale? Venga, ve estirando, cariño Ya, ya tiene que ser Casi como más Sí, ya, ya, ya Esto puede ser otro día No, tú ve estirando No Ve estirando ya para la ducha Venga, Leo, alma ¡Vamos! ¡Venga! ¡Pero no! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! 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 Mira cómo disfrutan el sufrimiento de los demás De verdad, bueno Nos vemos Yo posiblemente me vea todo brincado Pero nos vemos de aquí a un rato Leo, alma ¿Hacemos el castigo del papa? Sí, 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 sí Venga ¿Ves echando? Echa todo esto ahí dentro, alma Todo Venga, echa, echa Toda la harina ¡Guau! Y yo voy a echar chocolate también Echa toda la harina ¡Echa, echa! Vamos a pringarlo ¿Echamos toda la harina entera? ¿Toda la harina entera? Ya, a ver Yo creo que será mucha No, no, es mucha Es mucha Una cucharada más y ya está Venga Echa, echa Y hoy voy a echar fideos también Mira ¡Guau! ¡Guau! Ya está, ya está el chocolate, alma Muy bien ¡Guau! Venga, ahora hay que moverlo todo Venga, una más de fideos, alma Muy bien Toma, toma Ahora muevelo Mueve esto Venga, muevelo todo Ya está Una cucharada más, va Sí, ya está Echa, echa Echa, echa Echa, echa Para dentro ¡Guau! ¡Venga, ha sido el papa! ¡Hala, he echado la manzana! ¡Ah! ¡Aquí, aquí! ¡Oh! Ahora hemos perdido ¡Ah, me da esto! ¡Esto, mira! ¡Este, boli! ¡Esta, boli! ¡Mira! ¡Esta, boli! ¡Papa! ¡Ya estás preparado! ¡Eh! ¡Papa! ¿Lo que dices? ¡Qué miedo me da! Están preparando Porque no me puedo fiar De esos tres no me puedo fiar ¡Madre mía! ¡Vete lindo preparado! Bueno, papa ¿Ya estás preparado para tu castigo? ¡No, no estoy preparado! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Se cierra! ¡El castigo se cierra! ¡Tres, dos, uno! ¡Papa! ¡Tierra la boca! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tres, dos, tres! ¡Ay, mía! ¡Qué papá! ¡No! 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 La cabina, y la agrada, y la cabina va aquí! ¡Madre mía! ¡Qué no hemos echado, hemos echado y todo! ¡Qué bien que hueles, papá! Hueles super bien. Pero si se mata a mí, hace reto, ¡qué bien que hueles! ¡Huele a chocolate jodrío! Pero para que se le haga la boca a tiempo. Bueno, familia, si os ha gustado el reto que me lo hay que hacer, darle al like, a la campana, a suscribirse y sobre todo compartir. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!